Música Señores, siguiendo con el asunto de la política, oigan esto, Danilo Medina ha hablado a la prensa o ha hablado en un programa de televisión y la prensa ha reseñado sobre los impuestos y oigan lo que ha dicho, dijo que en este país no se puede pensar subir los impuestos a los bienes, a la renta ni a los selectivos al consumo, ya que son los más altos de la región oye, dice que el pacto fiscal que se debe hacer aquí, se debe enfocar en resolver el problema de la evasión y del gasto tributario dice que si él gana, va a firmar un pacto fiscal pero no lo firma si no hay consenso en la sociedad ya que es la sociedad la que tiene que definir cuál es el país que quiere y cómo se quiere hacer las cosas Danilo dice, reitera que no se pueden subir los impuestos a la gente dice que el Istevis de la República Dominicana es uno de los más altos de la región ya que el promedio en la región es de 15 y que nosotros tenemos el 18 ¿Quién fue que subió a 18? El Istevis, por Dios Increíble, dice aquí no se puede pensar en subir el Istevis porque el Istevis de la República Dominicana es el más alto de la zona el impuesto sobre la renta también es el más alto de la región ya que el promedio es 25 y aquí es de 27 dice que está dispuesto a que se examine el gasto del gobierno y que exista un gasto de mayor calidad usted tiene que ser demasiado charlatán demasiado charlatán para usted, que fue quien porque recuerden, ¿quién fue que hizo la última reforma fiscal? ¿Quién fue que llevó el Istevis al 18? fue usted, amigo y usted porque está en campaña se para decirle a uno que no, que usted y este Chin, señores este Chin, eso hay que leerlo dice él que será la sociedad si él no firma un pacto fiscal sino es en consenso con la sociedad ya que esta es la que tiene que definir cuál es el país que quiere y cuál fue el consenso de la sociedad que hizo Danilo ¿cuál fue cuando cuando metió la reforma fiscal que tenemos? la verdad que en campaña se dicen muchas cosas ahora como ustedes saben lo que se puede creer de lo que Danilo dice vamos a recordarle lo que él decía sobre la sobre la reelección vamos a ponérselo buenas noches licenciado Danilo Medina entramos en contacto con arroba voto 2012 rd y la gente ahí escribe vamos con Katherine de Frank que dice ¿Danilo Medina de ganar las elecciones pensaría en una reelección tal como lo ha hecho Leonel Fernández? bueno ya la reelección está prohibida en la República Dominicana y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la constitución pero en el caso concreto mío aunque hubiese existido la posibilidad de elegirme no lo haría yo pienso que la reelección todavía este país no está preparado para recibirla que el problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía pero el problema está que en la República Dominicana los funcionarios cuando van a un proceso de reelección no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos y bienes partidarios y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía por lo tanto yo particularmente no tengo interés ni siquiera no de elegirme sino de volver a ser presidente de la república yo quiero cuatro años y nada más la reelección no es favorable para la conducción sana del Estado porque no hay forma ni manera de que un presidente pueda repostularse que no terminen sus funcionarios abusando de los recursos públicos no hay forma ni manera de que en una sociedad como la República Dominicana con tanta deuda social acumulada, con tantas promesas incumplidas un gobierno, un presidente que busca repostularse no tenga que entrar en una expansión del gasto público para poder justificar su candidatura que se va a hacer haciendo uso y abuso de los recursos públicos y eso va a dañar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana va a dañar la imagen del presidente y va a dañar el desempeño económico de la economía nacional la prohibición de la reelección presidencial quienes primero la plantearon fuimos Temisto Clementaz, Leónel Fernández y yo que fuimos los que redactamos el Pacto por la Democracia de 1994 fuimos nosotros los que redactamos el pacto y en ese pacto el primer punto era la prohibición de la reelección presidencial Yo solamente estaré cuatro años en el gobierno y ni un día más y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado yo siento que aquí hay una legión de gente que puede ser presidente de la República y que lo que tenemos es hacer tener un enfoque colectivo de partido, de país y entonces que esas metas que se inician en el próximo gobierno del PLD no puedan ser cambiadas porque un hombre llegó diferente al Palacio Nacional Y yo tengo el temor de que si transitamos el camino de la reelección presidencial el PLD tenga que pagar un costo muy alto porque como dijo el señor Ramón Fon Bernal este señor dijo antes de morir que cuando un presidente decidía buscar la reelección tenía que estar en capacidad de tragarse a un tiburón en descomposición sin erudar con estas palabras el señor Fon Bernal quería decir que cuando un presidente busca la reelección presidencial tiene que tirar en el zapacón todos los escrúpulos Yo respeto todas esas todas esas propuestas que hacen los compañeros pero el que le habla de reelección presidencial a Danilo es el que no lo conoce Danilo es un hombre muy respetuoso de lo más respetuoso que es es respetuoso de su palabra ¿por qué Danilo renunció como secretario de la presidencia? porque no estaba de acuerdo con la reelección entonces ¿con qué cara le saldría a Danilo a la sociedad dominicana ahora diciéndole yo estoy de acuerdo con la reelección? Danilo ha construido una imagen y hay que entenderlo y ha construido una imagen positiva sobre la base de que es una persona de palabra pero no es que es una persona de palabra teóricamente es que es una persona de palabra de verdad yo tengo más de 30 años conociendo al compañero Danilo Medina si Danilo se para aquí y te dice eso es un vaso de agua cuando sale allá afuera no te va a decir que es un vaso de refresco es un vaso de agua Danilo había advertido que para repostularse antes había que tragarse todo un tiburón podrido hoy parece que ha cumplido su atinada predicción y sabe la población por el bajo del eructo que a través de su conducto está oliendo el tiburón de desayuno y comida de cena y hasta merienda con canonjía y prebenda tiene su mesa servida la historia es bien conocida para nuestra población asoma la corrupción como una vieja costumbre y huele la podredumbre del guiso del tiburón Leonel se empeñó en su intento de comerse una ballena pero se quedó sin cena pues se entretuvo en el cuento de que soplaban los vientos que ya casi era un ciclón pero en esa distracción sin hablar llegó Danilo y allí de lo más tranquilo se jartó su tiburón entero se lo tragó ni siquiera le dio hipo y cuando terminó el tipo ni las espinas dejó el escualo aderezó con un gallito pelón con melena de león y con un jacho apagado y así bien condimentado se engulló su tiburón si un tiburón descompuesto masticó tranquilamente tal vez en el 2020 le coge más gusto al puesto y si se tira dispuesto quizás se engancha en su arpón otra modificación y con razón baladí con cara de yo no fui le entra al otro tiburón esta sociedad no puede continuar tan indefensa aguantando tanta ofensa y nada más retrocede todo lo podrido yede como apesta la ambición así que nuestra nación tendrá que prohibir la pesca para que ya no aparezca quien se coma un tiburón y ¡Suscríbete al canal!